Nicasio 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 Ya suena el cuatro, toca con más frenes Y si lo vieran como toca Que se estira, que se enroca Ay Nicasio, tu violín Que bien suena así Si lo vieran como toca Que se estira, que se enroca Ay Nicasio, tu violín Que bien suena así Larayla, larayla Larayla, larayla Larayla, larayla Larayla Cuando recuesta el mentón nadie lo puede parar Cuando recuesta el mentón nadie lo puede parar Toca golpes y merengues Y nunca pierde el compás Toca golpes y merengues Y nunca pierde el compás Si lo vieran como toca Que se estira, que se enroca Ay Nicasio, tu violín Que bien suena así Si lo vieran como toca Que se estira, que se enroca Ay Nicasio, tu violín Que bien suena así Larayla, larayla Larayla, larayla Larayla, larayla Larayla, larayla 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 Carayla, carayla, carayla